Pelea número 3, Luis Núñez de Nagua, en la esquina azul, Apún, en la esquina roja representando el norte, Núñez, José Manuel, ambos Núñez, José Manuel. Apún, en los 56 kilogramos, buscando la medalla de oro frente al contendor. Todo el mundo está a la expectativa, todo el mundo está con su celular, el poder con Luidas, el poder del pueblo, como siempre haciendo deporte, en Nagua, en este trigésimo cuadrangular. El 36º cuadrangular de boxeo nacional, juvenil, con el apoyo del senador Alice de Victoria, el gobernador provincial ingeniero Nápoles, y bien, la asociación de baloncesto, la asociación de boxeo de la provincia, María Trinidad Sánchez.